¿Sabías que muchísimas personas piensan que los años bisiestos son de mala suerte? ¿Eres de quienes piensan que en este 2024 habrá desastres y calamidades precisamente porque es un año bisiesto? Te anticipo que yo no creo eso y pretendo demostrarte por qué no es así. ¿Desde cuándo existe esta creencia? Lo cierto es que las supersticiones sobre los años bisiestos han existido desde la antigua Roma, que es precisamente desde cuando existen los bisiestos. Los romanos pensaban que los años bisiestos eran de mal augurio, pero sobre los romanos hay que tener en cuenta que eran demasiado supersticiosos. Antes de continuar con esta supersticiosa historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también nos puedes seguir en Facebook y en Instagram. Durante la Edad Media en Europa había supersticiones sobre los años bisiestos. Se decían que eran malos para la agricultura, pero también para las relaciones entre las personas. Aunque en el Medioevo la gente era también demasiado supersticiosa. Y recordemos que tanto en la antigüedad como en la Edad Media la gente era muy supersticiosa porque la ciencia era muy básica, primitiva, casi inexistente. Pero esta creencia ha ido evolucionando y se han ido creando tradiciones que por cierto son muy curiosas. Por ejemplo, hay países como en Irlanda o en Inglaterra donde las mujeres podían proponer matrimonio a los hombres en los años bisiestos. La leyenda dice que en Irlanda Santa Brígida negoció con San Patricio que las mujeres pudieran proponer a los hombres cada cuatro años podían proponer matrimonio y que fuera precisamente en cada año bisiesto para emparejar el papel de cada sexo de la misma manera como los años bisiestos emparejaban el calendario. ¿Qué tal? En Escocia llegaron más lejos. Se cree que esta tradición de que las mujeres propusieran matrimonio a los hombres había comenzado desde el siglo XIII y hasta lo institucionalizaron con una ley que decía precisamente, expresamente decía que las mujeres podían proponer matrimonio a los hombres durante los años bisiestos. Aunque si aún existe esa ley, advierto que cayó en desuso porque las mujeres hoy no necesitan de ninguna ley para eso ni para nada. Estas tradiciones evolucionan o se transforman, pero siempre hay quienes explican las tragedias que ocurren manifestando algunas supersticiones. Desafortunadamente, pero es así. Como por ejemplo, el reciente terremoto de Japón y la posterior o el posterior choque de dos aviones que ocurrió un par de días después. Muchos lo atribuyen enseguida a que eso pasó porque este es un año bisiesto. Pero el terremoto y el posterior tsunami del 2011, que fue muchísimo más devastador, ocurrió en 2011 que no es año bisiesto. Tengo que reconocer que uno de los peores terremotos, el tercero peor de la historia desde que se miden estos fenómenos ocurrió en el Océano Índico a finales del 2004, que fue seguido del peor tsunami de la historia que dejó cerca de un cuarto de millón de muertos. Esto ocurrió en año bisiesto, haciendo que los supersticiosos se reafirmaran en sus teorías. Los dos peores terremotos de la historia ocurridos en Valdivia, Chile y en Agadir, Marruecos, fueron ambos en 1960, que ocurrieron a 10.200 kilómetros de distancia en línea recta, los dos distantes el uno del otro y en el mismo año. Pero la Segunda Guerra Mundial, que es el peor conflicto en la historia de la humanidad, comenzó en 1939, que no fue un año bisiesto. Así usan algunas de las tragedias ocurridas durante los años bisiestos, como el hundimiento del Titanic y hasta algunos célebres magnicidios, como el del propio Julio César, que fue precisamente él quien creó los años bisiestos, el magnicidio de Gandhi, de Martin Luther King y hasta el asesinato del ex Beatle, John Lennon. No falta quienes dicen que el COVID se esparció en el mundo o se esparció por todo el mundo en el 2020, pero se les olvida decir que realmente comenzó en 2019. Ese COVID mató a 6 millones y medio de personas. Son demasiadas muertes, aunque son muy pocas comparadas con las que causó la gripe española, que calculan entre 50 y 100 millones de víctimas. Y quiero que conste que ni comenzó ni se expandió en ningún año bisiesto. En Escocia le tienen pavor al 29 de febrero. En Grecia dicen que casarse en año bisiesto trae mala suerte. Y hasta hay una sociedad honoraria de los nacidos el 29 de febrero y aseguran que en el mundo solamente hay 4 millones de personas nacidas ese día. Entre ellos mi papá, que vale decir fue un hombre feliz con una vida muy creativa. Pero es que si nos ponemos a buscar coincidencias, tenganlo seguro que siempre las vamos a encontrar. Por ejemplo, en 1616, que fue un año bisiesto, murieron y de paso les cuento que el mismo día, el 23 de abril, los dos escritores más grandes, tanto de la lengua inglesa como de la lengua castellana, Shakespeare, que es mi preferido de todos, y mi muy admirado Cervantes, cuya novela El Quijote es el libro más popular de la historia, con 500 millones de ejemplares vendidos. Por eso es el día del idioma, tanto para el inglés como para el español. Aunque de Shakespeare podíamos decir que murió ya viejo a sus 52 años, pero Cervantes murió de 68 años, todo un venerable anciano para la época. Además, en 1616, la expectativa de vida promedio en Europa era de entre 30 y 40 años. Aunque vale decir que quienes sobrevivían a la infancia y a la juventud, que era cuando más moría la gente, tenían una buena posibilidad de llegar a los 50 o 60 años, que para entonces 50 años ya se consideraba senectud o vejez. Por lo que se puede decir que la muerte de Shakespeare y de Cervantes fueron muertes naturales. Los dos genios alcanzaron a dejar su legado literario a la humanidad. La lista puede seguir, pero ahora para que vean ustedes que hice bien mi tarea, les voy a enumerar varios eventos positivos, algunos fundamentales para la historia de la humanidad, que han ocurrido precisamente en años bisiestos. Comencemos con la independencia definitiva del Perú, que ocurrió en 1824 con la Batalla de Ayacucho. La declaración de la independencia de los Estados Unidos, que ocurrió en 1776. O la independencia de Argentina, declarada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ocurrió en 1816. La elección de Rafael Reyes como presidente de Colombia fue en 1904. Y lo resalto porque fue el presidente que dio los primeros pasos para modernizar de veras al país. Los Juegos Olímpicos en Ciudad de México se realizaron cuando, en 1968, fue el primer país de América Latina en celebrar este evento tan importante. Pedro el Grande fundó la ciudad de San Petersburgo en 1704. En 1848 se descubrió oro en Southern Mill, lo que desató la famosa fiebre del oro en California. La Cruz Roja se fundó ¿cuándo? En 1864, lo que se decidió en la primera convención de Ginebra, que fue celebrada ese mismo año. Y esto ha sido fundamental en la historia del derecho humanitario internacional. La primera transmisión de radio ¿cuándo ocurrió? En Inglaterra en 1904. Y fue un verdadero hito en la historia de las comunicaciones. Y fue gracias a John Ambrose Fleming quien inventó el diodo termoiónico, o válvula de Fleming, que permitió detectar la señal del aparato de radio, que fue el primer paso para lo que hoy conocemos como sintonizar las emisoras. En esta misma línea, la primera transmisión de la BBC de Londres ocurrió en 1928. Y si nos vamos a libros importantes, destaquemos una fundamental obra, nada menos que la de Charles Darwin, El origen de las especies, que se publicó en 1856 y fue un estudio revolucionario sobre la teoría de la evolución por selección natural, que hoy mencionamos todavía a cada rato. La independencia de Ghana, que fue el primer país de la África subsahariana que obtuvo la independencia del colonialismo europeo. ¿Y cuándo ocurrió esto? En 1956. Este fue un hecho muy significativo en la historia de la descolonización de África. En 1958 se fundó la NASA, o la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. No tengo que hablar sobre los beneficios de esta entidad. En 1990 se lanzó el telescopio espacial Hubble, lo que ha revolucionado la astronomía. En el año 2000 se firmaron los Acuerdos de Paz de Belfast, también conocido como Acuerdo del Viernes Santo, que fue muy importante para lograr la paz en Irlanda del Norte. Yo podría seguir enumerando, pero creo que no es necesario. Estos son solamente algunos ejemplos para que ustedes vean que sí investigamos bien y que en todos los años ocurren cosas buenas como ocurren cosas malas. Lo que sí es real es que los adelantos de la ciencia tienen que hacer que vayamos dejando atrás las supersticiones. ¡Ojo! Es que estamos en el siglo XXI. Pero fíjense ustedes que tanto los peores desastres naturales como los mejores inventos de la humanidad pueden lo mismo ocurrir en un año bisiesto o en cualquier otro año. Lo cierto es que si todos nos condicionamos, por ejemplo, a que en un año bisiesto como este van a ocurrir catástrofes, magnicidios, asesinatos y acontecimientos negativos, tengan por seguro que estos ocurrirán, porque nada contribuye más a que ocurra una tragedia que el factor psicológico o la expectativa de que ésta ocurra. Igual es lo contrario. Podemos ver cómo la gente se siente muy alegre durante la Navidad. ¿Y por qué es? Porque estamos todos predispuestos a estar mucho más contentos que en el resto del año. Eso prueba que el factor psicológico o la energía positiva también funciona. O sea, que funciona igual para lo positivo que para lo negativo. Entonces, tal vez, la mejor forma de contrarrestar las supersticiones de un año bisiesto es predisponernos a que todo va a estar bien, porque es un año igual que cualquier otro. Bueno, amigos, hasta aquí esta historia sobre la superstición en los años bisiestos. ¿Qué te ha parecido esta crónica? ¿Eres de los que cree que los años bisiestos son de mala suerte? ¿O crees que es un año igual que cualquier otro? Creo que después de tantos ejemplos, estoy segura que piensas igual que yo. Pero, de todos modos, nos encantará conocer tu opinión sobre esta crónica y sobre las supersticiones de los años bisiestos abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!